Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de español con la Ticharani. Amiguitos, el tema del día de hoy es combinación o sílaba trabada GR. Tigre, gripa. Amiguitos, al unir la combinación GR con las vocales queda así. G-R-A, gra. G-R-E, gre. G-R-I, gri. G-R-O, gro. G-R-U, gru. Gra, gre, gri, gro, gru. G-R-U, gru. G-R-U, gru. G-R-U, gru. G-R-U, gru. G-R-U, gru. Actividad en clase. G-R-U, gru. Vamos a realizar la GR, grande y gordita para que la decores a tu gusto. Vamos a realizar la siguiente planita. Recuerda el manejo del renglón. Lee y dibuja. Tigre, grapadora, grillo, grúa. Vamos a realizar las páginas de libros 152 y 153. Tarea para la próxima clase. Escribe 10 palabras con la combinación G-R. Amiguitos, y así termina nuestra actividad del día de hoy. Bye, bye. Bye. Esas manos, lava la piel, refiega con espuma, refiega con jabón, boy. Esas manos, lava la piel, y tus manos limpiarán. Esas manos, lava la piel, refiega con espuma, refiega con jabón, boy. Esas manos, lava la piel, y tus manos limpiarán. Me quedo en casa porque te quiero Tenemos que unirnos, pero separados Esta es una guerra que se gana aislado Por favor, tomemos conciencia Precisamos todos juntos tomarnos distancia Pensar en el otro, como en uno mismo Yo no salgo, tú no sales, se pierde el egoísmo Lo que nos daremos este tiempo separados Como una historia que ha quedado en el pasado Prefiero ver calles vacías Y no abrazarte unos días Y que digamos todos juntos Me quedo en casa por tu vida Este mensaje es universal Y a una voz se va a unir Superaremos la enfermedad Me cuido yo, te cuido a ti Me quedo en casa porque te quiero ¿Saben amigos? La mejor idea para cuidarnos a todos Es quedarnos en casa Me quedo en casa porque te quiero